Gustavo, mi amigo Meriguelo, ¿cómo estás? De nota la edad, vos recién decías, 33, 35 años, los que tienen 64, más cerca de 65, esto la nota tu edad. Pero, la mía no, la mía no la tuve. No, vos que se atrope. Claro, las 9 de tiempo no me plantearon las 100, porque se las llevó, se las llevó el viento. Ahora, estoy jodido, estoy jodido. No, no, pero yo te voy a cambiar. No, estoy jodido, me trajiste un pisionerista perorista. Un socialista. Y ahora tenés que terminar con un, cambiemos, ¿cómo es esto? Ah, pues eso, cambiemos. No, bueno, pero me ponés en esa vida. Ah, cambiemos también, acá vienen todos, es como lo que hacemos todas las mañanas, acá vienen todos. Pasan por la puerta, se meten, ¿qué querés decir? Decilo. A mí, guaso, acá me faltó que nos sacáramos los atuendos y... Ah, pues yo digo, no, no le pega nada. ¿Vos eso? No, no le pega nada. No, pero me quedé con el tema de la cuestión de la edad y la música, acá. Sí. Eh, digo, ¿cuántos pibes de 20 y pico de año andan con remeras de Belsenberg? Ah, sí, 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 bueno, pero, pero, sí, sí. O sea, es como que se llevó un techo en esa época, ¿no? Sí, sí, te das cuenta cuando, eso, el crecimiento de Jocuk, algunos de esos monstruos, y los pibes lo escuchan. Porque no hubo, a ver, el tango suena antiguo, pero no el mismo. Pero vamos a, a los pibes escuchan los Beatles. Sí. Bueno. Eh, bueno, y vos escuchás música clásica. Sí. Y bueno, y no había nacido. Claro, sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que no tengo nada de nada, pero sí tengo una teoría. No, bueno, tiraste una bomba esta mañana, que ya unificaron, que ya el Distrito lo firmó. No, bueno, lo van a usar. Que está, que lo vemos ya, pero ya lo tiene resuelto. Sí, sí, ya está resuelto una razón fundamental, que es no dejarle al radicalismo la posibilidad que juegue a las dos aguas. Es decir, una elección interna con el Frente Progresista en Santa Fe para concejales, y una ex nacional que juegue con, deja a los diputados nacionales del Frente Progresista en banda, y se va a hacer con el PRO, con Cambiemos. No sé, jugate una sola, para cualquier lado, pero una sola. Decidió ahí. Me parece bien, me parece bien, me parece lógico, me parece lógico. Y esto lo puedo traerlo. Ahora, pues, sí. Fíjate cómo es esta maniobra, ¿no? En la ciudad de Santa Fe, el presidente del radicalismo nacional, estamos hablando, va a ser corral, va a renunciar a la intendencia para ser el primer candidato a diputado nacional. Y el que, en 90 días, se llamaría elecciones, estamos hablando de 90 días a partir del 29 de octubre del año que viene, que son las elecciones, o van a ser las elecciones seguramente unificadas, para llamar a intendente. ¿Y quién volvería? Barleta, que es diputado nacional a la intendencia de Santa Fe. Barleta. ¿El primo de Lelita? Suponiendo, sí. ¿El primo armado? Sí, el primo armado. Suponiendo que ese escenario se dé, ¿no se discutía antes de que no se podía saltar de un cargo a otro, y que ahora venimos a, bueno, a la normalidad? No, no hemos planteado eso. O sea, ¿para qué tiene que aportar un mandato un intendente de cuatro años a dos, y un diputado de cuatro años a dos? ¿Por qué? Bueno, en realidad a Barleta no, porque a Barleta se le vence el mandato, está bien. Claro, Chupete Barleta, conocido en el ámbito político. No, no sabía que le decía Chupete. Sí, sí, lo tiene, no, esa información y ese tipo de cosas, a la tarde, las tardes, tardes largas. Ah. Bueno, no es como de la Rúa, Chupete de la Rúa. Sí, a la Rúa también se le podía estar. Ah, ¿por lo mismo? Sí, sí. Ah, no sabía, no sabía. Vale. Bueno, hay que estar bien para... Santa Fe no es Buenos Aires. Buenos Aires, la pueblo de la patina. Bueno, Santa Fe tiene una ventaja. No ha sido gobernada de la noche a esta fecha por ninguna web. Ah, mirá vos qué dato olvidás. Ah, no es. Estamos hablando del contador, Bernet, médico reviglio, corredor de auto Reutemann, ingeniero Obey, corredor de auto Reutemann, médico Wiener, médico Fati, ingeniero Litchi. Mirá vos, la provincia ya anda... Mirá vos. ¿Por eso es la provincia menos del deudada? Eh, pues posiblemente, posiblemente. Los abogados son más atadores. Digo, yo tengo que deducir esto de lo que estamos diciendo. Dicho por los abogados, no por mí, no saben nada de economía. Los abogados dicen, no sabemos nada de economía. Entonces, cuando estamos litigando, tienen que llamar siempre al perito, contador, perito, licenciado de economía, para que les enseñe algo de economía. No saben nada de economía. Y ellos dicen saber de leyes. ¿Y qué es la rompión esa lógica? Digo, perdón que te traslade a Santa Fe, o pretendió romperla. Digo, yo soy de economía. Sí, sí. Por lo menos él, para él, pretendió romperla. Cuando discutía los robados de la baña. Lo que pasa es que, bueno, la baña decía que no sabía nada de economía. La baña decía que no sabía nada de economía. Lo que pasa es que una cosa es saber de economía y otra es saber de economía para gobernar. Vos podés tener ideas. Podés leer, podés saber lo que es la curva de Fib, la curva de Tancel, lo que se te ocurra. Vas a preguntar o te tiran los libros y podés ir sacando conclusiones. Ahora, después tenés una econometría muchísimo más grande que eso lo lleva a equipos. El saldo. Que no lo hace la libretita de la maestra de Tancel. El que llena de la libretita, como decís vos, Néstor Kirchner, era Horacio Sandizaga. Tengo amigos que eran colaboradores de Horacio Sandizaga y todas las mañanas con la libretita. Gobernaba la ciudad de Rosario del 87 al 89 con la libretita. Pero ahí se puede entender algo. No existía la computadora personal, ¿te acuerdas? No existía. No, no existía. Salió en el 86. La Paz, no existía la Paz. En el 87 vino la primer Apple Macintosh a la Argentina. Pero nadie se había manejado. Me acuerdo que en el 83 una empresa de Rosario compró un equipo de computación para la empresa. 200, 300 empleados y tuvieron que fabricar una habitación de 7x7 para meter el equipo de computación adentro. El equipo de refrigeración, impresionante. O sea que era lógico. Después ya en los 2000 existía y yo lo he visto. Bueno. Yo te lo nombré a la baña. Antes de eso, yo te pregunto, porque vos sos un pasional de la política, no un ratio. No usas el raciocinio, usas la pasión. Eso sí como la sociedad. Es pasión. Sí, es pasión pura. Pregunto si la sociedad administra, sabe, conoce y debe hacer lo que es los modos operables. A ver. La actual secretaria de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. Para llegar a ese cargo, no siendo abogada, el presidente Macri hizo un decreto de necesidad de urgencia y eliminó de la ley que creó la Oficina Anticorrupción el cargo de abogado para ser titular de esa vecina. Exacto. Yo creo que la sociedad lo aceptó con los ojos cerrados. Está perfecto. Recién asumido. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, para ejercer la medicina, como dice el Rímolo, saca de cárcel, porque es un decreto de necesidad de urgencia, que digo que los médicos pueden ser como el cargo, como dice el Rímolo? Bueno, ¿vos cómo me dirías? Está muy jodido. O que podés ir vos y yo a tribunales a litigar sin ser abogados. Ni estar colegiados. Depende de fuego. Depende de fuego. Entonces, aceptamos las cosas como salen, y bueno, porque lo aceptamos. Yo creo que había un momento especial donde se tomó esa decisión, que era un recambio de mandato. Los primeros seis meses, no, comparto que desde la legalidad, que hay que decir legal hasta que alguna representación judicial le litigue. Pero hay un momento de poder, de fuerza, un momento de fuerza. La legalidad va a ser porque los decretos de necesidad de urgencia tienen que pasar después por la vez el bicameral, por lo tanto... Le tiran un sacro y chan uno y sale. No, no, no pasó, nadie lo objetó, a los dos meses no está respetado, pasa, ya es legal. Ya es legal, perfecto. Legal es legal. Pero, entonces, ¿cambién será legal que podamos ejercer la contabilidad, la medicina, la abogacía, la ingeniería, sin ser ingenieros? Sí, podría ser. ¿Cómo construir un edificio? ¿Cómo se llama un escribano? ¿A un arquitecto? Bueno, yo creo que la abogacía se abre a los otros periodistas. Pero es que es, ¿no? Es la razón, hagamos, 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 un pizza free. Es verdad. Sí, porque hay que hacer estos tipos de planteos hacia adelante, sin la pasión, como estás vos apasionado, sino ni la racionalidad. Ahora, yo hablaba con, dijiste en el programa radio, hablaba ayer o antes de ayer, con Bonner Sánchez. Entonces, él que está denunciando fuertemente la operación de Andrea del Boca, de darle 36 millones, le pregunto, vas a denunciar, no el caso Majul, como caso, porque no tiene importancia Majul, un millón de pesos, sino la metodología en la cual, para darle el millón de pesos a Majul, Majul el domingo pasado presentó un contrato, ah, compite con nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no se va acá más tarde. Entonces, vamos a, vamos a matarlo. Muestra un contrato, y dice, entre la universidad de, y la productora. O sea, el mismo sistema de pasar por la universidad, que denuncian, lo usa el propio gobierno. ¿Y no cambió? Mira, en la escuela, hay mucha bronca, ¿no? Hay sectores que tienen bronca. Yo creo que la, lo amamos con esto es pasional, la pasión mía es ligada al amor, no al odio, no a la bronca. Entonces, vamos a tener bronca, el famoso cuento ese, metete el gato en el tránsito. O sea, la política argentina hoy está en metete el gato en el tránsito. Y la política se ha transformado, no sé si vos consideres esto. Señorita, Juancito está comiendo la masita mientras te habla. O sea, está muy flojita la política mientras suceden cosas grandes. No sé si vos coincidís con... Sí, bueno, y ahí viene la crítica al kirchnerismo en la defensa propia. La defensa propia del kirchnerismo la está haciendo criticando la actualidad de este gobierno sin defender lo propio. Es decir, vamos, denuncia que la madre de Cristina tenía una cooperativa. En vez de defender, yo si fuese abogado, si fuese abogado, y fuese marquetinero que diría, bueno, explica que la madre era síndica o que era esto, que no recibió, demostra que no recibió un peso, que hechas cooperativas de trabajo para... se vienen operando hace 10 años, 20 años, suponete que tengan que buscar la defensa, y no sos Macri, vos el correo, en la cual estás tirando culpa a él, y estamos luchando entre dos delitos, el de Macri y el de la madre de Cristina. Entonces, los dos ahora se tienen que defender de algo que todavía no tengo ni idea si es verdad o no verdad, ¿eh? Yo creo que la única cosa que sucedió así después de un gobierno, y vos me corregirás, fueron dos momentos previos a este que vive el kirchnerismo. El primero fue el golpe de 55, donde Perón tenía 70 pares de San Panto, Eva Perón, Las Joyas, Perón homosexual con Archibur, Perón que se hacía manosear por la chica de la huesta. Ese fue, en el 55, vos lo has leído, vos lo has leído. Y la otra, que creo que la única vez se justificó para mí, es la del 83, cuando el juicio de las Juntas, por haber asesinado gente. Ahí es la única vez que podemos decir, bueno, había que juzgar. ¿Por qué? Porque había violado derechos humanos. Creo que ahora estamos viviendo un escenario parecido a eso, ¿no? Creo, son pocas veces las que se dan estos pelotones de funcionamiento contra un gobierno que se va. En momentos donde se ha justificado y no. Digo, a la historialidad se justificaba esta ofensiva o no. Me parece, a tu razonamiento, yo le voy a agregar una cosa. Me parece que cambió con los medios de comunicación fuertes, donde en el 99, cuando se va el ex presidente del 89-99, él se la agarra con un medio de comunicación y durante el 99 dicen que un tal Markevich, que era juez de San Isidro, la mete presa a una dueña de un medio de comunicación durante una semana. Durante el 99 gobierno de Meneu. Y lo acusan a ese gobierno de haberla metido presa. Era por apropiación de los dos hijos, ¿no? Sí. Y la devolución de ese medio fue que estuvo preso Mene durante seis meses en el año 2001. Sí. Estamos encontrando que el final del mandato de los Kirchner termina con una guerra con el mismo medio, en la cual está pidiendo lo mismo que pasó con Meneu, aunque sea seis meses preso. Macri, tenemos que hacer la protila, estimada, una linda salabrón. Vos sabés que Macri, Kimi, le cumplió el 66% del pedido. Sí, le falta el... Le dio, tumbó la ley de medios, tumbó fútbol para todos. Le dio el fútbol para todos. No, le dio, tumbó y le dio. Le dio, le dio a Telecom, perdón, el 75%. Le dio a Telecom, falta un 25% que se había comprado en el tío Macri, que es no de la empresa Cristina. ¿Lo cumplirá? Esta es la pregunta que yo te hago. Les recomiendo una nota del día viernes, esto está grabado del día viernes, de Alconada Mon en la Nación. Se los recomiendo, de Alconada Mon en la Nación. No se lo pierdan, no se lo pierdan donde habla de que el círculo rojo siempre gozó de impunidad. A leer. Bueno, gracias por venir, Gustavo. No, muchas gracias. Se terminó esta edición de Divina Comedia, espero que haya sido vuestro agrado. Chau.